¿Cómo se está manejando la situación? ¿Cómo se está investigando la situación en el caso del fiscal? No se va a saber nunca. Tampoco digo que lo mató el gobierno. Pero yo la verdad que vengo por un montón de cosas, no solo por lo mismo. Ya estoy harto. Yo quiero que mi país sea unido y que luchemos todos por una misma cosa. Desde la presidenta que tendría que dar el ejemplo. Que ella misma hace la división. Respecto a esta manifestación. Ah, me parece bárbaro. Por eso la trajimos a mi sobrina y aparte la familia, todo está muy bien. ¿Piense que el gobierno puede escuchar este silencio? El gobierno no escucha nada. Ellos hablan para lo suyo y nada más. No escuchan nada. Pero creo que en algo sí les va a doler. Aparte estaba viendo la marcha de Buenos Aires. La verdad que me emocioné la cantidad de gente a pesar de la lluvia. Ojalá nos escuchara. Yo tampoco es que soy la oposición. Porque yo también defiendo muchas cosas que hizo este gobierno. A mí me hubiera encantado que la presidenta diga, yo también voy a la marcha. Porque es algo que queremos saber todos como argentinos. Lamentablemente ellos ya empiezan a decir que si venimos, que la nata, que Clarín. A mí no me manda nadie. Yo no necesito de nadie que me diga lo que yo pienso. Yo soy, como ciudadana, tengo mis propias ideas y pensamientos. Y la verdad que me duele seguir viviendo en un país así. Tengo un hijo de 20 años y quiero que mi hijo se sienta orgulloso de este país. Los tucumanos se congregaron multitudinariamente en la plaza. Sí, directamente. Acá no convocó nadie, ningún partido político. Somos el pueblo, queremos lo mejor. El silencio me parece bien. Es una señal de desacuerdo con la actitud que han tomado nuestras autoridades. Que yo creo que ya no nos representan.